Buenas tardes señora directora, buenas tardes miembros del jurado, profesoras, papitos y compañeros. En esta oportunidad les vamos a presentar una obra titulada El Jardín de Dios. Era un jardinero que con gran esmero un precioso jardín cultivó, pero un día al pasar por aquel bello lugar, a sus plantas quejando se oyó. No puedo creer lo que acabo de ver, triste se ve mi jardín, dime buen roble, tú que eres tan noble, ¿por qué todos están así? No es justo, si pienso en lo justo, como el pino quisiera yo ser, siempre elegante y gentil, pero no soy así, por eso tan triste me ves. Le pregunto a su vecino el pino. ¿Qué te molesta mi buen pino? Ay que mía, me la pidieron a uvas, que les despidas, eh, me la pidieron a uvas, en gran cantidad, en gran cantidad. La vi le rezondó. Qué fea soy yo, porque todas torcían así, y para correr mal, estos frutales muy cansados me hacen sentir. Pero mira, me han hecho daño, te han hecho daño, tus pétalos, pero caer. ¿Qué gusta decir? Me hacen limpio, porque parece que me hicieran ser como el pasmeno. ¿Bueno? Me hacen eso, pero no es como el mejor. Me hacen eso, pero no es como mi degenerate. Esa es la, corta, blanca y válida, como un papel en valores que es un poquito, quiero tener... Quiero tener los vueltas. Quiero tener esos vueltas. Poder. ¿No, ¿no, no, 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 tiene rien aquí en la idea? ¿Geran? No, no. ¿Verdas, no, tiene razón. Gran amarilla, cansada, me siento todo el día, girando tras el sol, imponente y fuerte como el sol quisiera yo ser. Soy grande y fuerte, pero siempre caliente y con mucho sed siempre estoy. Reciben el agua siempre tranquila, así como el sol quisiera yo ser. No es posible que en mi jardín reine el dolor, pero que hay por aquí una planta feliz, que la margarita habló. Sé que soy poca cosa y no soy hermosa como la rosa, grande como un árbol. Bueno, me puse a pensar, si Dios me apuesta en este partido, he decidido cumplir mi fin de tarea muy bien. ¿Escucharon plantas mías? ¡Sí! Aprendan de esta flor. Siempre modesta, nunca protesta. Vive feliz así como es. En tono sincero, con pastillero. Nunca más nos vamos a quejar, si Dios nos creó, un propósito nos dio. Y con formas debemos estar, en vez de compararnos, si debemos sentirnos en este país. Es mejor aceptarse, tal cual Dios nos creó. No ven la apariencia externa, sino lo que llevamos por dentro. Ante los ojos de Dios, todos somos preciosos. José, 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 José. Más. José, más atrás. José, José. Ahí atrás, atrás. No me avergüenzo, no me avergüenzo No me avergüenzo, no me avergüenzo No me avergüenzo No me avergüenzo